Hola amigos, soy Francisco Name, estoy esta mañana aquí en una bahía hermosa, la bahía de Acapulco, que será la meta del Rally del Golfo al Pacífico que en el mes de febrero del año 2018 llegará a su edición número 17. Quiero invitar a todos los amigos del Mustang, a todos los amantes del Mustang para que se inscriban en este evento, que no es un evento de velocidad, es un evento de precisión. Las etapas se planean para que disfruten el manejo de su auto. Hay etapas de tránsito, etapas de precisión, etapas limitadas que como su nombre lo dice, el tiempo es un poco corto, les va a permitir disfrutar de sus autos, pero son tramos seleccionados, se van a divertir muchísimo. Es un evento que debe de participar un piloto y un copiloto, pero hacemos la invitación para que vengan con toda la familia Acapulco, para que pasen un fin de semana extraordinario. Las fechas, el 21 de febrero, que es miércoles, tendremos una gran fiesta en Veracruz para presentar a las tripulaciones, el día 22 de febrero, jueves, estaremos teniendo el recorrido que inicia en Veracruz, con meta intermedia en Tehuacán, meta del primer día en Tepoztlán, y desde luego una cena de gala en Cuernavaca esa noche. Ya el día 23 de febrero, que es viernes, tendremos el recorrido de Cuernavaca a Acapulco, y estaremos arribando a la meta en Acapulco a las 5 y media de la tarde, donde va a iniciar una gran fiesta, una gran fiesta de bienvenida, y el sábado por la noche, la premiación, después de haber revisado los tiempos de paso de cada una de las tripulaciones, en los controles electrónicos que se ponen a lo largo de la ruta. No se pierdan este evento, es parte de la historia del automovilismo en México, porque el rally del Golfo al Pacífico, de costa a costa, es precisamente una remembranza de lo que fue la carrera de costa a costa, que únicamente se hizo en el año 63 y en el año 64. Era una auténtica carrera de velocidad, sin embargo, ahora lo que tenemos es un rally de precisión, un rally en el que el comité organizador recorre previamente todos los tramos, se pone de acuerdo con las autoridades, y logramos un evento bastante seguro. No se pierdan, les digo esta oportunidad, nuestra página es www.rallydelgolfoalpacífico.com.mx Soy Francisco Name, estoy a sus órdenes, quienes quieran aprender más sobre cómo participar en una competencia de precisión, tendremos cursos, pónganse en contacto con nosotros, y nos vemos en Acapulco en la edición 17 del rally del Golfo al Pacífico. Muchas gracias.